Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío The Vals 2023. Para este avance veremos que esta será una prueba bastante difícil, pero lo más difícil será que ahora los participantes tendrán que pagar 20 millones de arriendo. Y eso que ahora les va a tocar más complicado porque entre menos participantes, pues más plata les toca poner de su bolsillo. En los avances se ve como Sarita está llorando, no sabemos qué le habrá pasado. También se ve una caída de una rampla de Daniela que cae. Pues sabemos que Daniela ya está acostumbrada a caerse, pero ¿será que eso le perjudicará a Alfa? Por otro lado, el ambiente en Alfa está bastante complicado por la última prueba, donde JP y Aleja no pudieron ni siquiera culminar esa prueba y tuvieron 5 caídas creo que cada uno. Y la verdad que Alfa quedó muy muy desilusionado diciendo que esa era la peor prueba que habían hecho. JP como siempre pues bastante relajado, la verdad es que él se siente un poco pues como que no le duele tanto perder. Esperemos que gane el mejor en esta próxima prueba. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.